armas y militaria el canal de balística de la república argentina y hoy tenemos un espécimen precioso para hacer el vídeo algo lindísimo realmente creo yo de lo más logrado y de lo más lindo que ha hecho la fábrica smith & wesson tenemos una smith & wesson 686 acero inoxidable por supuesto calibre 357 magnum bueno vamos a mostrarlo un poquito acá hay unos cartuchitos de 357 magnum para que ustedes los disfruten y los vean miren lo que son estos pequeños ceniceros curadores semi encamisado punta hueca realmente es una solución contra cualquier problema que uno pueda llegar a tener en la vida si no se soluciona con esto no se soluciona con nada bueno vamos a ver un poquito del aparte para tirar es un revólver divino que tiene una precisión pese a su longitud de cañón es una hermosura vamos a hablar un poquito del 686 de smith & wesson es un revólver que surge en el año 1981 en la evolución de acero inoxidable de 586 los revólveres con 6 en smith & wesson indica armazón de acero inoxidable vienen en 2,5 3 4 y 6 pulgadas este puntualmente es de 2,5 es un ñatito vamos a hablar un poquito del revólver en sí y de sus particularidades bueno el guión tiene este inserto plástico de alta visibilidad y a su vez tiene este rayado longitudinal transversal perdón anti réflex lo mismo que este rayado acá longitudinal anti réflex el alza es una pieza de joyería regulable como la pueden ver en altura y deriva es impresionante una cosa impresionante tambor tiene una capacidad para seis cartuchos del 357 magnum por supuesto también puede disparar el 38 especial sin ningún problema la varilla de la extracción como pueden ver la extracción es bastante larga o sea evita uno de los problemas convencionales son los revólveres es que la varilla abra muy poco y no produzca la extracción completa acá es la extracción es prácticamente la longitud de la vaina todo lo que está en la varilla realmente está muy bien lograda los mecanizados impecables la varilla queda alojada dentro de este contrapeso y alojamiento que es para seguridad para evitar que esto se dé un golpe y se trabe a su vez tiene una traba aquí adelante que es una traba extra a la varilla realmente el diseño impecable el sistema para la apertura del tambor voy a ponerme acá por si no se ve bueno como en todos los smithes hacia adelante ustedes saben que los coltes hacia atrás los smithes hacia adelante tiene este rayado bastante agresivo que evita que el dedo se patine y el mecanismo funciona con una precisión increíble el tambor desde ya gira hacia la izquierda como en todos los revólveres smith en hueso bueno vamos a hablar un poquito de la doble y la simple acción la simple acción yo quiero escuchar el ruido por favor bien en el ruido de relojería la simple acción es verdaderamente exquisita miren sergan es una suavidad increíble realmente es exquisito la doble acción también sumamente suave muy bien lograda la concentricidad del revólver impecable le voy a mostrar cómo se mide la concentricidad en un revólver siempre que ustedes quieran medir la concentricidad no hagan esto porque ahora no estaría por disparar tampoco hagan esto porque este no es el momento esto es lo que deben hacer mantienen apretado acá y el martillo a mitad camino y ahí miden y si no hay movimiento como en este revólver que no hay movimiento ven que no hay movimiento quiere decir que la concentricidad es perfecta vuelvo a mostrar si está acá no importa porque el martillo está abajo si está acá el martillo está montado en el momento que el revólver dispara es cuando está acá entonces manteniendo la cola del disparador hacia atrás y el martillo a mitad camino medimos la concentricidad y vemos que está impecable bueno qué más podemos decir es un arma espectacular es un arma hermosa la empuñadura es de tipo anatómica empuñadura redondeada es una pistola es un revólver que es adecuado para ser portado de civil si bien es bastante voluminoso lo voy a comparar con una valla estar morina que es como una 911 fíjense la diferencia si bien una es mucho más larga fíjense el ancho del revólver comparado con la 45 la 45 es muchísimo más chatita y más fácil de portar que un revólver 357 pero esto tiene la contundencia de un 357 y la seguridad de disparo de un revólver que puedo decir a 25 metros con este cañoncito de dos pulgadas y media es una máquina de cosar lo he probado yo personalmente un revólver hermoso no tengo mucho más para mostrar porque bueno usted sabe que los revólveres debe evitarse por todos los medios desarmarlos nunca hay que desarmar un revólver a menos que tenga un problema porque no es una pistola que está pensada para ser armada y desarmada el revólver es armado en fábrica y una vez que uno lo desarma empieza a tomar jugos por todos lados se debe evitar por todos los medios el desarme del revólver espero que les haya gustado este vídeo cortito revólveres de un amigo me lo prestó bueno lo vamos a ir a probar a la brevedad tirado unos tiritos para disfrutarlo como arma de defensa me parece espectacular para tener una casa es el revólver ideal para la mesita de luz verdaderamente la única contra que tiene es que por su longitud de cañón un tanto escasa tiene un rebufo y un retroceso un tanto importante y pierde un poco de energía por la longitud de cañón tal vez en un 43 57 magnum lo ideal para aprovechar el cartucho es un 4 pulgadas y no un 2,5 bueno sacando ese tema si les gustó el vídeo denle un like y nos vemos en la próxima